esto es aceite de romero casero le vamos a enseñar cómo hacerlo cómo eliminar la piel flácida tenemos un vídeo con la información completa solamente usted va a usar esto por 20 minutos lo va a masajear por tres minutos sea en la cara o en las áreas afectadas sean todos bienvenidos a remedio casero siglo 21 les invito a que se suscriba al canal y forma parte de esta gran familia el vídeo empieza ya cómo eliminar la piel flácida después de un embarazo la piel se estira también cuando bajamos de peso que saben que especialmente los brazos la pierna le voy a preparar una receta con un aceite de romero que es bien fácil de preparar es excelente para eliminar también arrugas manchas y cualquier impureza que usted tenga en la cara así que no se mueva donde está para que vea esta interesante receta eso le da paso a abrir los poros que están tapados por el exceso de maquillaje eso especialmente en la cara le vas a dejar una piel radiante así que la receta es interesante es fácil de preparar yo se la voy a preparar para que ustedes la puedan hacer en casa la flacidez es la pérdida de firmeza en la piel debido a la pérdida de colágeno cuando perdemos el colágeno vamos a ver que la piel va a estar así como enganchada con este aceite que le voy a preparar todos van a solucionar todo ese problema es una receta como de que como le dije para reafirmar la cara la pierna y glúteos y los brazos así que la preparación es para no perder tiempo la vamos a hacer una vez la preparación vamos a usar cinco romitas de romero que son estas que tengo aquí como no pueden ver una dos tres cuatro y cinco lo que vamos a hacer está también lavadita asegúrese que estén bien lavada la vamos a eliminar y así yo voy a traer el vaso de la licuadora también vamos a usar una taza de aceite de oliva extra virgen as asegúrese que sea extra virgen que sea aceite de oliva puro esto es todo lo que se debe de hacer vamos a seguir el licuado de inmediato aquí lo que vamos a hacer la vamos a limpiar vamos a empezar no del tronco sino porque no no queremos usar el tallo eso no se va a usar solamente la ramita simplemente así una por una la la limpiamos sólo vamos a usar la soja ya tenemos las cinco ramitas ahora vamos a poner una taza de aceite de oliva extra virgen eso es todo es fácil de hacer ahora sí vamos a hacer nuestro licuado lo vamos a poner a velocidad mediana listo ahora vamos a envasar la le voy a decir cómo se debe envasar hay que envasar la correctamente mire aquí como se observa ahí no se observa ningún tipo de aceite recuerden que el aceite de oliva es bueno para todo eso que le he dicho simplemente el aceite de oliva solo esto es un remedio poderoso muy muy potente vamos ahora a decirle cómo se debe envasar no van no usen nada plástico vamos a un frasco de cristal no vamos a nada de aluminio esta tapa está cubrienta ahí la envasamos simplemente y la vamos a dejar de reposar antes del primer uso que le vamos a dar que usted la van a dar es la van a dejar reposar por cuatro horas no no menos de cuatro horas recuerden el romero fuerte el romero bien fuerte no pues no se se dan en echarle demasiado romero si quieren hacer más de acuerdo a las áreas que usted tenga si un área con esto es suficiente para una semana no lo dejen por más de una semana lo que te van a hacer ahora lo van a buscar en un área oscura con una temperatura ambiente y lo van a guardar lo van a dejar por cuatro horas y cada vez que lo usan vuelven y lo ponen en esa misma área que sea oscura a temperatura ambiente así que es fácil de hacer para lucir una piel radiante para tener una piel bella ese es un remedio óptimo yo diría es súper bueno yo lo recomiendo se lo ha hecho a mi esposa mi esposa tiene la piel bien radiante con esto las estrías se van que saben que por ejemplo con el embarazo con cuando la piel se estira eso sucede no a todas las mujeres pero alguna así que el regalo que me pueden dar en esta navidad de si usted no está suscrito en el canal suscríbase al canal que se lo voy a agradecer inmensamente formé parte de esta gran familia así que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós me disculpan alguna persona me va a preguntar el uso se lo aplican en el área en el área afectada denle masaje por tres minutos y déjenlo actuar por 20 minutos hasta obtener el resultado que usted quiere obtener así que discúlpeme pero para que no me hagan la pregunta después que le hago la receta y como usarlo así que hasta el próximo vídeo adiós